La China Suárez y Nicolás Cabré aparecieron a ser ¿dónde? En un colegio. ¿Por qué? En Pilar. Porque, bueno, la China había notado a la nena grande de ella, que es su hija que comparte con Cabré, en un colegio que se llama Wellspring, pero nunca llegó a ir la niña a ese colegio. Este es Los Robles, la sede de Pilar. Los Robles es un colegio súper tradicional de Buenos Aires, de una educación que me llamó la atención, muy, muy católica. Siempre se ha hablado en medio del Opus Dei, gente como muy católica. Es un colegio integrador. Este chico también va con chicos con capacidades especiales, cosa que lo hacen un poco moderno al colegio. Está en Pilar, está en la parte lejos de Pilar, bastante cerca, se podría decir, del terreno y la casa esta que ella está remodelando, que se compró con Vicuña, que al final va a vivir sola, que es en Chacras de Murray. Sí, efectivamente, tienen razón ellos cuando negaron que la casa no la pagaron un millón de dólares. La casa le salió la mitad de eso. Averigüe los costos, las expensas. Este es un colegio bastante caro. Un chico en primaria te puede salir alrededor de 50 mil pesos y en jardín, que ella tiene a la nena de primaria y a las dos chiquitas, que entiendo que si más... Fue con Cabré y con Rufina. Entiendo que va a mandar a los tres niños al colegio. Ahí está con los dos. Claro, ahí va caminando, se armó un revuelo en el colegio y todo el mundo empezó a avisar. La verdad que veo que se llevan re bien ellos, porque Cabré y... Sí, ellos tienen buena relación. Sí, re bien. Esto debe ser seguramente... Y Nico se ocupa mucho de su hija. Muchísimo, y es muy presente en todo lo que es la educación, por eso en su momento lo dejó la casa esa de los disputas de los 22 metros cuadrados. Y bueno, ella ahora está quedando en Chacras de Murray, que es un country de polo. Llama a mí la atención, porque la china tiene como otra forma de vida. A mí me llamó la atención todo. Chacras de Murray es un lugar como muy concheto. Sí, no tan hippie. Sí. Chacras de Murray es de polistas, que es lo que no lo hace tan caro, porque el polista gana dinero, pero es austero, no le gusta ni ostentar, ni esnoviar, ni nada. Son terrenos muy grandes, con expensas como de 9.000 metros, porque son chacras, con expensas de 40.000 pesos, que si te pones a pensar en lo que es el terreno, una expensa de 40.000 no es mucho. Ella está yendo casi todos los días, por eso algunas vecinas que me escriben todo el tiempo están confundidas y creen que la china se instaló. Pero la china está todos los días yendo, sigue viviendo en la casa que estaba, como me sigo, con Vicuña, y va muy seguido, porque la está remodelando y está apurada. ¿Y por qué? Porque esa casa es de ellos, en la que vive actualmente, o vivía con Vicuña, alquilan. Exactamente. Entonces, en el momento, ahora recién se está por cumplir un año de contratos de alquilar. Estas son las fotos de cómo está la casa. Claro, y esta casa nueva sí está comprada por ambos, y es diferente. Seguramente lo que van a averiguar el colegio tiene que ver con el futuro, a partir tal vez del año que viene. Estamos en una época donde uno empieza a ver colegios para el año que viene. Los vacantes, chicos, los vacantes. ¿Por qué? Porque ella ahora se tiene que ir. Ella se va dos meses. A partir de ahora va a ser seguramente Rufina, Biazum, su colegio. Y el colegio se hace a esta época, porque te quedas sin vacantes. Claro, porque te quedas sin vacantes. Es un colegio, ya te digo, integrador, donde la cuota es cara, el chico de Jardín Infante termina pagando 30.000 pesos. Lo que sí tienes es que el primer hijo lo pagás entero, el segundo hijo lo pagás con 20%, el tercer hijo con un 40% de descuento, y el cuarto hijo, gratis. O sea que si tienes un hijo más, va gratis. No lo pagas. A partir del cuarto hijo, todos los chicos que tengas van gratis. O sea que no lo paga. ¿Está bien organizarse cuando tenga la casa? Sí, queda muy lejos este colegio, queda en el kilómetro 60. Yo vivo en el 45, queda en el 60, casi en estancias del Pilar, que es un country también. Está todo en la zona de polo. Las hijas de ella van a clases de polo, estudian. Ellos le dicen cabalgatas, porque cuando son muy chiquitos no es todavía que taquean. Vicuña también tomaba clases de polo. Rufina también toma. Y los hijos de Pampita también tomaban clases de polo, que ahora no sé qué va a pasar, porque al separarse y ella quedar con toda la parte del polo, en el country donde va a vivir ella este Chacras de Murray, casi todos son polistas. Y si no, las casas vacías, ahora que viene la temporada, que vienen los polistas a jugar ahí, porque ahí están todos los campos de golf, el pibe en los X, la Martina, todo eso ocurre en ese lugar, que es cerca de General Rodríguez. Ahora vienen todos los polistas de Europa a jugar acá y alquilan las casas en mucho valor. Por eso son Chacras, pues son gigantes, y tienen caballos y todo. Me suena como raro todo, porque viste que la China no pega. Y andan mucho por la zona, hasta todo el día. Tenemos una foto que también llegó, que era en un centro comercial de la zona del colegio. Vicuña volvió a su casa anterior el fin de semana, además estuvo el domingo con los hijos de Pampita y fue a pasar ahí el fin de semana. ¿Y saben quién tuvo...